Hola, espero que te encuentres bien y maravillosamente. Hoy te voy a platicar sobre las macetas colgantes. ¿Por qué comprarlas? Primero que nada, nos van a dar un espacio que podemos decorar y podemos poner planta natural colgante que se vea muy bonita y aparte nos va a purificar el aire y también otra opción, puedes poner, en dado caso, plantas también colgantes artificiales. Al exterior de nuestra casa siempre van a dar ese toque de la naturaleza y hay diferentes tipos de maceta, redondas, ovaladas, de diferentes tipos de materiales. Tienes que elegir la más bonita y la más adecuada y también hay diferentes tipos de planta que vamos a seguir platicando más adelante como son los helechos, la planta potus que son para colgar. Estas esferas me parecen chulísimas. Estas son con hoja potus, pero aquí me atrevería a decirte que es planta artificial y que también da la sensación de frescura y están muy bonitas. Aquí le doy un 10 de 10. Esta área que tenemos designada como de relajación para disfrutar del aire y de la vegetación, aquí se presta muchísimo a poner plantas colgantes para estar horas y horas de relajación en convivencia con la naturaleza. Otro de los detalles lindos son poner flores colgantes como yedras de flores que van a crecer y se van a dar muy lindas y van a dar ese toque de color a nuestra naturaleza. Si tienes un negocio puedes poner macetas colgantes y aquí por ejemplo los helechos es una planta muy noble que por ser muy grande y ancha pues no requiere de grandes mantenimientos y siempre va a lucir muy bonita. Puedes encontrar diferentes tipos de maceta como macramé y en diferentes niveles y la verdad es que en el mercado hay muchísimas alternativas debes escoger la que más se adapte a tus necesidades pero creo que esta tiene un 10 para mí. Otra idea para las personas que son muy organizadas pueden poner este tipo de contenedores o macetas en su casa y la verdad es que miren que bonitas se ven también son este tipo de plantas de interior un 10 de 10. Este lugar está hermosísimo están las macetas colgantes, flores, están los muebles bueno todo está lindo, están las piedras decorativas, todo en armonía. Yo creo que aquí lo único que falta es tomarnos nuestro cafecito y pasar horas y horas en compañía de la familia. Te recomiendo esta idea es de cristal de unas botellas y tiene planta potos verde que se le puede dar con mantenimiento con agua. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.